Vamos, vamos a París, te voy a llevar al París del 1800, porque allí, allí un día, un día apareció una mujer muerta que sacaron del río, del Cué d'Orcé, cerca de, en el Sena, y era una bella joven que no tenía daños, no presentaba ningún dato que pudiera sugerir violencia, pero no solo eso, sino que tenía una sonrisa en el rostro, muy joven, muy bella, se suponía, se hablaba de un suicidio, pero nunca se supo, en realidad, y un patólogo de la morgue, el forense, cuando vio que la gente hacía cola en la morguería para verla, perdón, si me escucharon bien, porque en París, a fines de siglo, ir a la morgue era un paseo turístico, pero eso se los voy a contar muy en profundidad más adelante, bueno, la cosa que hacían cola para ver la belleza de esta muchacha, y se le ocurrió llamar a uno de los artesanos más famosos que había en el lugar, para que hiciera una máscara sobre ese rostro, para que se conservara el recuerdo, y este artesano, no solo uno, sino que hizo dos máscaras, esas máscaras fueron reproducidas más adelante, en el devenir de los tiempos, hoy día, Nacho, vos fuiste a París, quizás hayas visto como souvenir la máscara de la ninfa del Sena, como se la llamó, que es una máscara de una mujer sonriendo, bueno, como te iba diciendo, se hicieron muchas copias, se calculaba que no tendría más de 16 años, y estas copias se convirtieron en un accesorio de moda en la bohemia social parisina, pero fue tanto lo que despertó que el escritor Albert Camus comparó su enigmática sonrisa con la de la Mona Lisa, y fue influyendo en todas las áreas, porque tanto el cine, la pintura, la literatura, cada artista la imaginaba con su historia y se la llevaba por el mundo. En Alemania hicieron unas máscaras reproduciendo ese rostro después de haber tomado fotografías, y las chicas alemanas estaban muy a gusto con haber tomado la moda de parecerse a la ninfa del Sena. Y la pintura la hizo suya también, y tan, tan grande fue la influencia que hay quienes dicen, quienes aseguran de esta que ya se convirtió en un mito urbano, que habría influenciado en Gabriel García Márquez para ese cuento bellísimo que se llamó El ahogado más lindo del mundo. Su popularidad fue interés entonces para todos los medios, el molde lo hicieron girar por el mundo, y en estos nuevos moldes había detalles que normalmente se pierden en los cuerpos extraídos del agua, pero justamente la aparente preservación de esos detalles faciales parecían reforzar su autenticidad. Su nombre nunca se supo, nadie la reclamó. O sea que mil y un nombres se dieron en torno a esto que se convirtió en esa época en una figura, digamos, erótica, al decir, de gente contemporánea, de una universidad que la comparó, el efecto que producía con, por ejemplo, la fama de Brigitte Bardot en los años 50. Bueno, este enigma de París, esta ninfa del Sena, continuará siendo un mito urbano encantador y romántico de finales del 1800. Y nos vamos escuchando un poquito la musiquita que nos acompañaba para estar en los puentes de París y ver a nuestra ninfa del Sena. ¡Gracias!